En nombre del Colegio Regional de Obstetras 3 Lima Callao, le hacemos entrega a ustedes a reconocimiento por el premio obtenido en Buenas Prácticas en Gestión este año 2017. Un reconocimiento por obtener el premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017 recibió nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía por parte del Colegio Regional de Obstetras 3 Lima Callao, el Colegio de Nutricionistas del Perú y el Instituto Nacional de Salud. Chuymejía consideró clave el trabajo en equipo con los gobiernos locales y los actores involucrados en el campo que permitieron abordar los determinantes sociales y así disminuir los índices de desnutrición, anemia y muerte materna en la región Lima. El Instituto Nacional de Salud hizo hacer este reconocimiento a nosotros por ser una de las regiones que también participa y también hace uso de las tecnologías de decisiones informadas. Entonces, cumplo con hacerle extensivo a usted este reconocimiento en mérito de nuestra participación y los logros que se obtuvieron. En representación del Colegio de Nutricionistas del Perú, Consejo Nacional, en representación de la decana, Zay Mauricio Alza, quien representa aquí este momento, Eufemio Macedo Barrera, le hace entrega de este presente. En el mérito al apoyo incondicionable que tiene usted como director del gobierno regional hacia los colegas y en cumplimiento de las estrategias por el premio que se ha logrado a nivel nacional. Muchísimas gracias por ese honor. La primera autoridad regional ratificó su compromiso de seguir uniendo esfuerzos para mejorar la calidad del servicio asistencial a través de la labor preventiva promocional. En otro momento, Chuy Mejía expuso los logros alcanzados con la aplicación del programa Telesalud en los hospitales, como el plan piloto para hacer uso de las tecnologías y reducir las colas en los nosocomios, además de las acciones enfocadas a presentar cero casos en dengue, zika y chikungunya. Igualmente ya estamos aplicando la telemedicina en forma gradual, poco a poco lo iremos implementando, pero ya se inició. Entonces, realmente estamos logrando algunos objetivos importantes, pero todo es un trabajo articulado. Yo creo que es el esfuerzo de todos y por eso mi reconocimiento a todo el sector. Finalmente, el titular de la región Lima destacó la labor del equipo de profesionales de la salud y agentes comunitarios quienes mostraron capacidad de respuesta sanitaria a favor del bienestar de la población, logrando cumplirse con las metas institucionales. Gracias. Gracias.